Te voy a invitar a que hagamos unas respiraciones conscientes para honrar nuestro cuerpo y agradecer que está sano. Así que comencemos ahora. Te propongo que cierres los ojos o coloques la mirada hacia el piso y haz conciencia de tu respiración. Siente como la respiración se vuelve cada vez más natural, asentada en la naturaleza de ella misma. Respira, inhala y cuando inhales sientes que sostienes la vida, que agarras la vida. Manténla un momento, sostienes y sostienes la vida y suelta, soltando la vida y entregándote al vacío porque no hay ningún lugar a donde ir, ningún lugar, sino sólo el aquí y el ahora. Y de esa manera consciente, ve percibiendo cada parte de tu cuerpo de manera sana, tranquila. Siente como tu corazón palpita al unísono como palpita la tierra, el cosmos, la galaxia. Siente que tu sangre fluye de manera natural por todo tu cuerpo, que tu sistema inmunológico esté tranquilo, esté sano. Percibe como tu sistema linfático, irradia toda la sangre de manera natural y tranquila. Percibe así cada célula de tu cuerpo de manera sana. que cada inhalación sientas, que cada célula, que cada órgano, están totalmente vitales. Y así, de esta manera también agradece, agradece a tu cuerpo por estar tal como es y tal como está. Y te invito así que vayas subiendo tus manos, sintiendo esta energía que te acompaña, que se une con el universo. Como si estuvieras pidiendo a papá o mamá que te levante y siente esta energía. Une tus manos arriba en la corona, percibe esta unión de padre-madre, cielo-tierra, corazón-mente. Y lleva tus manos a tu corazón. Y desde esta paz, desde esta tranquilidad, desde esta compasión, estate para ti y para los tuyos, sosteniéndote y sosteniendo. Respira profundo, desarma la postura y ahora observa cómo estás. Cuidémonos, somos parte de esta gran familia. Gracias. 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 Gracias.